Pues bueno, estoy aquí rehabilitando esta zona, como pueden ver ya me dejaron basura por allá, pero bueno, ya iré remodelando eso también. Aquí tenemos ya algunos pinitos, algunos acolitos, algunas plantitas que he traído ya poco a poco para ir remodelando esta parte y me llevé la gran sorpresa de que hoy vinieron a dejarme esta hermosura de plantita aquí, cosa que agradezco mucho, de verdad no sé quién haya sido quien me vino a dejar esto aquí, pero se los agradezco muchísimo y de todo corazón. Ya saben que si quieren ayudarme a remodelar las calles de esta ciudad, de este lugar, pueden venir a dejármelos aquí y bueno, pues yo las voy a adoptar, obviamente. Muchísimas gracias, no sé quién haya sido, pero está hermosa esta plantita que me trajeron. Muchas, muchas gracias.